Bro, ¿a veces no sientes como que quieres dos cosas a la vez? Como si tuvieras, no sé, tío, dos personalidades. Oye, paran un McDonald's. Salco. ¿Tu riso? Si no te veo, te lo juro, me deja con llamarte. Envígame la uva y pa' ir a buscarte. Aunque intente borrarme.